Me etiquetaron en este video y, espera, es de Jurassic Park. O bueno, se parece mucho, pero en realidad se trata de un lagarto cuyo nombre científico es Clamidosaurus kingi, y su nombre común es dragón con volantes o lagarto con volantes. Se encuentran principalmente en las regiones del norte de Australia y el sur de Nueva Guinea. Se alimentan de cigarras, escarabajos, termitas y ratones. Y sus principales depredadores son las águilas, búhos, lagartos más grandes, serpientes y dingos. Fin.